Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Y en esta ocasión vamos a darle la bienvenida a disfrutar el episodio número 100. Y en este episodio nos toca platicar acerca de este proyecto. De lo que es Espacio Cultural, cómo nació, de lo que es Faro Austral. Porque en realidad desde donde parte la idea es de ese concepto, ¿no? De Faro Austral. Y es un proyecto muy interesante, muy bonito, que me recuerda a muchas amistades, a muchos momentos en los que estaba, por ejemplo, en la universidad. Y también sentía como esa necesidad o ya más bien esa premura, esa prisa, por tener esa posibilidad de colaborar con artistas de una manera más seria, ¿no? En el sentido de que ya no es por la universidad, ya no es por una tarea o por una calificación. En ese sentido, pues era como platicar, tratar de realizar algunos enlaces y también formar algunas relaciones, ¿no? O sea, al final de cuentas, Espacio Cultural para mí es una red de agentes culturales, tanto artísticos como activistas o de cualquier otro tipo que tenga que ver con la sociedad, con la humanidad. Y bueno, este va a ser el episodio para Espacio Cultural, para que disfrutes y también para que conozcas lo que ha sido, pues, esta trayectoria. Pues, para mí siempre va a ser corta, porque, pues, la cantidad de artistas que hay en el mundo y en el estado, pues, puede ser infinita. Pueden ir creciendo, puede ir decreciendo, pero siempre van a haber nuevos artistas, nuevas artistas y, pues, también nuevos episodios de Espacio Cultural. Así que vamos a disfrutar de este episodio. Espero que se queden, que les guste la historia de lo que es el proyecto. Y bueno, vamos allá. Para comenzar con este episodio, pues, vamos a hablar acerca de cómo es que inicia el proyecto. Pues, esto inicia más o menos en la universidad. Digo más o menos porque es una parte no precisamente intermedia, pero sí como entre despuesito de la mitad y antes de llegar al final de la universidad. La verdad es que surge a través de una materia, una idea de intervenir un espacio público que se encontraba en desuso, abandonado y que, pues, estaba básicamente al poder o a la disposición de las y los vecinos de cierta colonia y, pues, no lo utilizaban más que para hacer alguna junta vecinal que fuera urgente o más bien eventual. También la utilizaban, pues, para realizar algunas celebraciones, por ejemplo, el Día de las Madres, ¿no? En ese sentido, pues, sí utilizaban el espacio, pero no lo usaban frecuentemente. Y parte de esa situación o algunas circunstancias por las que me interesaba es que el espacio, pues, estaba muy bien ubicado, estaba en cierto modo muy bien instalado, pero, pues, el tiempo, en realidad, si tú dejas de usar algo, pues, pues, se envejece más rápido y se descompone con mayor facilidad para cuando la quieras volver a utilizar. La máquina, el espacio, aquello que tú dejas abandonado, pues, cuando lo vuelves a utilizar, tú sabes que hay que agarrarlo con cuidado y no como si fuera la primera vez, ¿no? Entonces, pues, surge a partir de una materia en la que me parece, no me acuerdo muy bien el nombre específicamente, pero tenía que ver con la elaboración de proyectos artísticos y culturales. Entonces, pues, esta materia, un poco como metodología, pues, la idea era que se desarrollaba en tres semestres, ¿no? En sexto, séptimo y octavo, y, pues, en sexto empieza la idea de generar un proyecto, ¿no? Entonces, esa era la tarea y la tarea, pues, era de manera individual, nunca se pensó de manera colectiva o grupal y, pues, la idea era intervenir este espacio que les estaba comentando a través de actividades culturales y artísticas. Por ejemplo, eso de los puntos, uno de los puntos importantes que tenía el proyecto, al menos de manera escrita, era aprovechar esas festividades que creían importante en la colonia. Por ejemplo, que celebraran en el espacio, este, el Día de las Madres podría ser un muy buen motivo, un muy buen pretexto para poder hacer un evento cultural y artístico, este, con toda la población. En ese sentido, pues, de ahí surge la idea, ¿no? De poder, este, intervenir y colaborar de una manera más amable y llegar de manera amigable. No quiere decir que yo sea muy externo a la colonia porque era la colonia vecina en donde yo vivía en Tuxtra Gutiérrez y, pues, en esa colonia, en la secundaria, lo que yo hacía, pues, era ir a su cancha, ¿no? Y jugar fútbol todas las tardes o las tardes que se podían con mis amigos. En ese sentido, pues, la colonia me gustaba y también tenía una fama de ser peligrosa, de tener, por ejemplo, muchos vecinos que eran parte de grupos delictivos y que, pues, de cierta manera hacían que los vecinos también se guardaran mucho, ¿no? A pesar de que les gusta, así, ser fraternos, en ese sentido también eran muy cuidadosos, ¿no? O sea, había cierto tiempo o había ciertas horas más bien en los días cuando ya empezaba a oscurecerse que las personas se ocultaban, ¿no? O sea, se guardaban y sabían que, pues, no pasaba nada pero, pues, era mejor guardarse, ¿no? En ese sentido, pues, eso pasaba en la colonia. Y en la colonia el espacio abandonado del que les hablo era un espacio que le pertenecía al DIF y eran como tres, cuatro salones. Es una esquina. No sé, no sabría decirles cuántos metros cuadrados con exactitud, pero era un muy buen lugar, ¿no? Este, pues, es la misma calle central de la ciudad, este, en el lado sur y había un DIF ahí, ¿no? Entonces, el DIF, no sé por qué deja de operar en ese lugar. No sé si algún diagnóstico arrojó que ya no necesitaban, pues, esas, esas oficinas en ese lugar. Y, bueno, por ejemplo, algunas de las cosas que podía ofrecer ese DIF, pues, eran muchas asistencia psicológica, talleres de corte de cabello, este, y demás, talleres de costura, de confección, de bordado. Pero también, pues, se enlazaban mucho con la secundaria donde yo estudiaba, ¿no? Porque quedaba como a dos cuadras. Entonces, por ejemplo, algo muy chistoso es que los adolescentes que no llegaban con el corte de cabello adecuado los mandaban al DIF y los dejaban pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque quedaba a dos cuadras. Entonces, a la hora de la entrada era como que, bueno, vénganse chicos, los reunimos a todos los que les vamos a cortar el cabello y los llevamos al DIF. A mí no me sucedió eso, pero sí a varios de mis compañeros sí les pasó eso de poder conocer el DIF a través de esa manera. Pues, el DIF, a la hora de que abandona ese lugar, parte de las instalaciones, del complejo, lo dona o se lo cede, lo hereda a protección civil, y protección civil se queda como con la entrada donde tiene estacionamiento y unos, dos o tres salones. Y a la colonia les cede la otra parte que sería como la principal, ¿no? Como a la fachada, que es la entrada, este, desde la esquina. Es como una pequeña placita y dos salones igual o tres, ¿no? Entonces, pues ese lugar al final de cuentas estaba formidable, era muy buen lugar, pero, pues el desuso, no mantenerlo de manera adecuada porque, pues también se los dan a los vecinos y, pues los vecinos tampoco es como que sepan qué hacer todo el tiempo ahí, ¿no? O sea, prefieren cerrar el lugar porque si saben que nadie lo puede ocupar o nadie lo puede guardar, pues alguna persona que quiera hacer algo indebido, pues va a poder aprovecharlo, ¿no? Entonces prefirieron vigilarlo simplemente como un lugar al que podían acudir cuando había una junta o cuando había una festividad, como ya se había mencionado. Pues el proyecto surge a partir de una idea que yo tenía en la universidad, que es la que les acabo de comentar. Y, pues avanzando en los semestres, pues se va diseñando, se va formando de mejor manera el proyecto y la idea que se tenía. Y, pues, llegas a ese punto en el que tienes que entrevistar, por ejemplo, al representante de la colonia, pedir permiso, poder hacer observaciones dentro del espacio, hacer preguntas, entrevistas con diferentes vecinos y vecinas de la colonia y así poder, pues, revisar todo lo que va pasando, ¿no? Entonces, pues vas teniendo como que confianza, vas teniendo también inspiración y, pues, dentro de todo eso, pues el maestro, el profesor Jorge Zárate, que le mandó un grandísimo saludo, que la verdad es uno de los mejores profesores que yo he tenido a lo largo de mi trayectoria académica, desarrollo académico más bien. Entonces, pues el profesor también nos plantea, ¿no? No solo a mí, sino a todo el grupo, que cada quien tenía sus proyectos, pues, ejecutarlos, no tratar de llevarlos hacia la acción. Y dejaron un tanto la teoría que ya se había practicado desde quinto semestre, en alguna otra materia, en sexto semestre, que se empezó a desarrollar una idea, en séptimo, que se empezó a querer crecer o definir más bien esa idea que se había desarrollado. Y ya en octavo semestre, pues, queríamos intentar, más bien esa era la intención, de poder desarrollar el proyecto en un plano, pues, real, ¿no? En la ejecución. Entonces, pues, ahí fuimos viendo muchísimos y muchísimas compañeras, bueno, de las que teníamos en el grupo, no éramos tampoco tantos. Entonces, dentro de todos esos proyectos que teníamos, veíamos algunos que no eran viables, algunos que sí eran viables, algunos que eran muy buenas ideas, pero que en realidad, quizá posiblemente por la trayectoria, o por el alcance que se le ponía a los proyectos, a las metas, quizá, y, pues, no lo veíamos con esa confianza de poder hacerlo real, ¿no? Entonces, se empezaron a descartar muchísimos proyectos, bueno, se empezaron a descartar los proyectos, y, pues, dentro de los proyectos que no se descartaron fue el mío, y algunos compañeros y compañeras se unieron a la realización de mi proyecto, y, bueno, dentro de esa idea de proyecto también maduró en lo que fue mi proyecto de titulación, ¿no? Este, que lo pueden encontrar con mi nombre en internet, sale fácilmente, pero también lo voy a dejar aquí en la descripción con el enlace directo, por si le quieren tirar un ojo a leer el proyecto, a leer la situación como tal que les estaba contando, y, bueno, en realidad, cuando ya empiezo a formar el equipo, no tenía nombre, este, pero sí tenía la idea, este, de llamarlo Faro, ¿no? Por ejemplo, por el proyecto de Faro de Oriente, o diversos proyectos que tienen como esa idea del Faro, a mí me daba la idea de que, pues, el Faro es un punto que está en la costa de cualquier ciudad, pueblo que esté pegado al mar, y, pues, que termina siendo como una guía, ¿no? Como un mensaje para decir, hey, por aquí hay tierra firme. Entonces, pues, para mí, esa idea de que el Faro fuera a un lugar, o, más bien, ese elemento, ese objeto que iluminaba, que señalaba, que apuntaba hacia dónde podías llegar, o hacia dónde tenías que ir, o podías ir, pues, era como una idea que a mí me daba muchas vueltas, ¿no? Y, pues, el proyecto de intervención no lo podía llamar Faro Austral. De hecho, el proyecto de intervención lo titulé Anidando Espacios, en el sentido de que, pues, pues, ya está el lugar, ya está el nido, pero, pues, quizá el nido ya está vacío, ¿no? Entonces, se puede volver a utilizar y puede volver a cobijar, pues, esos sueños, esas metas, esos objetivos, esas posibilidades de crecer, ¿no? O de desarrollarse artísticamente, culturalmente, socialmente. Entonces, pues, el proyecto se termina conformando a través de diferentes personas a las que les quisiera mandar un grandísimo saludo, porque sin ellas, lo que es ahorita espacio cultural, por ejemplo, no habría llegado. Sinceramente, si yo no hubiera tenido la compañía, el apoyo de todas esas personas que estuvieron en el colectivo, pues, no estuviera aquí, en realidad no estuviera aquí grabando el episodio número 100 de Espacio Cultural. Y, pues, para mí, por eso es muy importante y es muy gratificante también la situación en la que me encuentro compartiendo esto, porque, por ejemplo, hay que agradecer agradecer a María José Santiago, a Ricardo Duque, a Jorge Luis Gutiérrez Ocaña, a Ome Teotu Cruz, a Karen, a todas las personas que colaboraron en otro podcast que teníamos, que se llama Hablemos De, pues, todas ellas colaboraron en esta parte de lo que se ha conformado el colectivo. Y, bueno, vamos a hablar ahora acerca de lo que ha sido el colectivo como tal. Entonces, yo cuando empiezo a formar el colectivo, ya era el año 2019, a formar el colectivo me refiero con esta situación de empezar a buscar personas que se pudieran asociar conmigo en el sentido académico, y, pues, qué más que buscar compañeros estudiantes, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Ricardo Duque, María José Santiago, Claudia Elizabeth Hernández, ya estaban en mi equipo y Gerson Gutiérrez ya estaban en mi equipo porque los tres primeros, pues, ya eran de mi grupo, ¿no? De mi salón. Y sus proyectos quizá quedaron en suspensión, quedaron pendientes de intervención y se unieron a mi proyecto, ¿no? Entonces, Gerson Gutiérrez, Karen Cruz, Ome Teotu Cruz, Jorge Luis Gutiérrez Ocaña, fueron personas invitadas al proyecto, este, a realizar, ¿no? Evidentemente, pues, la intención iba a ser muy difícil, la intención de realizarlo iba a ser muy complicada, y yo ya me estaba empezando a dudar tanto de mi capacidad para poder realizar el proyecto como para poder estar trabajando en colaboración con las personas. Pero, evidentemente, también había muchísima necesidad y felicidad de poder estar acompañado en el proyecto, ¿no? En ese sentido, pues, era como la parte que te puede, este, pues, alivianar o mejorar o aclarar más el panorama, ¿no? Cuando tienes más ideas, y eso lo he comprobado totalmente, ahora que me encuentro posiblemente solamente yo dándome llovia de ideas, ¿no? Entonces, en el colectivo, este, se forma prácticamente a finales del 2019, en diciembre, porque en enero, en febrero, este, empezábamos a desarrollar, a ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, algunas de las modificaciones que se hicieron, por ejemplo, era que si íbamos a ejecutar el proyecto, el espacio, en realidad, el DIF de la colonia, no se encontraba en las condiciones adecuadas para poder decirle a las personas, ¿saben qué? Vengan y vamos a hacer talleres aquí. Entonces, esa parte del proyecto la modificamos, o de la intervención, más bien, y lo pasamos a la colonia en donde yo vivía, la colonia popular, al sur de Toursera Gutiérrez. Entonces, pues, en ese, en el parque de la colonia, se encuentra un salón de usos múltiples, y, pues, ya habíamos tenido una experiencia anterior con los compañeros y compañeras de mi grupo, en ese salón, porque habíamos dado algunos talleres de danza y de música, de iniciación, de expresión corporal y de iniciación musical, perdón. Entonces, pues, ya teníamos el contacto y también la cercanía y la confianza para poder platicar con el representante de la colonia, además de que, pues, yo también era un habitante de ahí, pues, facilitaba muchas cosas en ese sentido, con la confianza y con la relación. Y entonces, pues, acercándonos con el representante de la colonia, pues, también nos abre muchísimas facilidades, ¿no? Nos presta la llave, nos deja estar el tiempo necesario para poder estar ahí, y, pues, dentro de todas esas cosas, habríamos descubierto muchísimas cosas en ese lugar, ¿no? O sea, al parque solamente acudían por situaciones deportivas, es decir, para jugar fútbol, principalmente, y personas, adultos jóvenes o adolescentes, para realizar acciones prohibidas, indebidas, ilegales. Entonces, pues, era como, en parte está bien, en parte está mal, porque parte de las personas que llegaban a hacer situaciones ilícitas también llegaban a jugar fútbol. Entonces, había una relación entre las personas que sí y las personas que no hacían eso, y, pues, de cierta manera, a las que no, las relacionaban con las que sí. Entonces, pues, parte de ese diagnóstico y de esa situación tratamos de solucionar a través de abrir el salón de usos múltiples la mayoría de las tardes que teníamos disponibles, y a través de los pretextos o de los motivos, más bien, de abrir un taller de expresión corporal. En esta ocasión, pues, más relacionado al teatro por los compañeros que estaban desarrollando ahí eso, un taller de fotografía con smartphones, con celulares, un reajuste, una remodelación, o un reacomodo, más bien, en un espacio que tenían guardado ahí en el salón de usos múltiples, que había una biblioteca. No solamente habían libros guardados ahí, sino también había materiales de pintura, porque los fines de semana llegaba un profesor a dar clases gratuitas y pinturas. Habían cuadros ahí que estaban guardados y era como de que, bueno, pues, ¿por qué no hablamos con el representante y vemos la posibilidad de sacar algunas mesas que hay en el salón de usos múltiples y llevamos algunos libros a los alrededores del parque? Y funcionaba esa situación porque se paraban a ver las personas y digo, no incluso se paraban solamente a ver, hasta les daba como duda o interés el que vieran los libros afuera de, en el parque, porque se preguntaban o los están vendiendo o qué están haciendo. Y en realidad lo que les decíamos era que no se estaban vendiendo, obviamente, sino que simplemente estaban ahí para prestarse, para que los pudieran leer las personas que tuvieran un rato ahí disponible para estar en el parque. Y, pues, parte de ese proyecto pues fue dando, fue en crecimiento porque, pues, al principio todo el mundo nos veía como de qué onda. O sea, está siempre abierto el salón, hay gente joven ahí, ¿qué están haciendo? Pero, pues, se empezaron a dar cuenta que el movimiento del proyecto era muy bueno. De hecho, tuvimos la oportunidad de hacer un mural ahí que fue borrado, injustamente borrado en el salón de usos múltiples realizado por los conejos del Mictlán a quienes les mandamos un grandísimo saludo. Y, bueno, pues, este mural fue parte del proyecto también, ¿no? Y de los alcances que tuvimos para mí relacionarme con conejos del Mictlán, contactarlos, enlazarnos, hacerles una entrevista, y también colaborar y apoyarles en la realización del mural me pareció súper genial. Lo que pasó después fue que vino la pandemia recientemente, entonces era marzo del 2020 y más o menos en esas fechas ya estaban amenazándonos o advirtiéndonos, alertándonos que iba a haber una suspensión de actividades presenciales no solamente a nivel local en la ciudad, sino a nivel mundial, ¿no? Y que eso estaba sucediendo y que iban a ser más las ciudades, los países que iban a entrar en una fase de pandemia y de resguardarse también por el cuidado de la salud. Entonces, pues, dentro de todo eso, pues, también estábamos estudiando, ¿no? Y lo que me interesaba en ese momento del proyecto, pues, era solucionar, sí el proyecto, pero también esta cuestión académica, ¿no? Entonces, pues, empezaron algunos proyectos a suspenderse, a decir, ¿sabe qué, profe? Pues, yo creo que ya no se va a poder realizar por esta parte o quizá hay que hacer modificaciones y dentro de esas modificaciones también entró el proyecto de Faro Austral, ¿no? Que era, este, pues, decir, vámonos a la virtualidad porque están sucediendo estas cosas y lo que podemos hacer, por ejemplo, con los talleres de fotografía, con los de expresión corporal, es hacer unos videos tutoriales acerca de condiciones, elementos básicos, ¿no? Y entonces, se hizo, se hicieron cinco videos acerca de expresión corporal hablando desde el breakdance, ¿no? Entonces, pasos básicos de breakdance eran videos, ¿no? Entonces, se publicaron en las redes sociales, tuvieron su cierto alcance, y también, los libros que teníamos, que se tenían resguardados en la biblioteca del Salón de Usos Múltiples, se propuso hacer una lectura, grabarlas y después publicarlas, ¿no? De hecho, todo el contenido está en el canal de Faro Austral, nos encuentras como Faro Austral MX en YouTube y también en Facebook nos encuentras como Faro Austral y ahí van a estar varios de los videos y del contenido que les estoy hablando acerca de este proyecto en la Colonia Popular. Entonces, pues parte de ese contenido nos llevó a decir, bueno, hagamos un podcast porque estaban como en crecimiento también y por la necesidad de estar en la ola, pues les propuse a los compañeros hacer un podcast en el que, por ejemplo, habláramos de un tema en específico pensando que yo lo vería desde la gestión cultural, mi otro compañero lo vería desde la historia y alguien más lo vería desde un punto artístico, por ejemplo, las artes visuales. Entonces, pues dijimos, va, saquemos varios temas y ya hay varias investigaciones que hemos hecho a lo largo de nuestra carrera y que estamos a punto de salir. Alguien ya había egresado en realidad en ese momento. Entonces dijimos, hay que reciclar de cierto modo, hay que reutilizar ese contenido, esa información que ya realizamos para darle un nuevo valor, ¿no? para resignificarlo. Entonces, pues vinieron, vinieron propuestas, se hicieron diferentes videos, por ejemplo, hay una trilogía acerca de la historia de los partidos políticos, muy informaron parte de lo que fue el podcast Hablemos de, de hecho, en este momento, bueno, más bien, llegamos como a los 20, 22 episodios y es un proyecto que me gustaría retomar, por ejemplo, porque cuando ya vi que con Faro Austral y con mis compañeros y compañeras podíamos trabajar en línea y les gustaba de cierto modo generar ese contenido, pues vi una línea de acción muy importante para la gestión cultural tanto en Tustra Gutiérrez como en Chiapas como en México en general, ¿no? Porque, pues, hacer contenido artístico, cultural, o bueno, contenido digital que hable de arte, de cultura, pues son muy pocos, ¿no? En realidad, lo que más se ve, pues es lo más popular o lo más banal, ¿no? Y clara muestra de ello puede ser el algoritmo que tienes en TikTok, ¿no? Si es que no lo has educado, pero si ya lo educaste, pues tú sabes lo difícil que es educar un algoritmo que solamente te quiere mostrar cosas banales o que te van a distraer de una manera muy absurda, ¿no? Entonces, pues en ese sentido fue que empezamos a crear contenido, tanto videos como podcast y entonces estuvimos trabajando así prácticamente casi un año. Evidentemente, a la mitad de la pandemia, a mitad del 2020, varios compañeros y compañeras se separan del colectivo porque la cuestión que nos unía en realidad pues era académica, ¿no? Era para pasar la materia, para salvar la tarea y pues en realidad también lo que yo tenía planeado era eso, pero ya teniendo al equipo al equipo de trabajo viendo que estamos relacionándonos bien y que nos entendemos para poder trabajar. Para mí era una muy buena oportunidad de decir, ¿saben qué? Nos estamos impulsando y hay que seguirnos impulsando a través de esto, ¿no? Porque yo no había hablado nunca en un micrófono de una manera extensa como ahora y mis compañeros tampoco, ¿no? Y tampoco habíamos editado videos que fueran para YouTube en algún otro momento anterior. Entonces, pues eran cosas que se estaban haciendo, que eran nuevas y que también nos estaban nutriendo de otra manera, ¿no? Y que se estaban acompañando con el conocimiento previo que ya teníamos acerca de nuestra formación universitaria. Entonces, en ese sentido, pues el colectivo continuó y algunas personas se salieron y se entendió, algunas otras se quedaron entonces, pues también fue un momento de agradecer, de entender y de reconocer que las personas pues estaban por ciertos motivos y era totalmente comprensible, ¿no? O sea, si yo hubiera cerrado el colectivo o si yo les hubiera dicho, ¿saben qué? Aquí acaba toda la cosa porque ya me calificaron, pues también hubiera sido pues visto de esa manera, ¿no? Como alguien que abandona el proyecto. Entonces, no pasa nada, es normal. A mitad del 2020 es que empezamos a comenzar con la idea de Faro Austral en el sentido de que queríamos crear diferentes contenidos digitales o virtuales para internet. En cierto modo porque teníamos esta necesidad de estar en casa, ¿no? Entonces, lo que podíamos hacer era exponer en la virtualidad. Entonces, pues eso fue lo que continuó. y después hubo un momento muy importante que fue a finales del año en el que todos nos sentimos un poco agobiados por muchas situaciones. Situaciones, por ejemplo, como pues estar a punto o ya haber egresado de la universidad y lo que tenías que hacer o lo que tenemos que hacer linealmente como una cuestión de tener que respetar las fases del ser humano pues era bueno, pues ya estudiaste y tu familia ya no te va a estar pagando nada o no te va a estar apoyando o tú viste que te estuviste pagando la universidad entonces pues ya sabes que tienes que ir a trabajar, ¿no? Que es lo que sigue, ¿no? O una maestría con una beca si es que tienes la necesidad o la intención la voluntad esa chispa para poder seguir estudiando pues le das y entonces pues yo todavía me encontraba todavía iba a cursar mi noveno semestre y estaba terminándolo cuando la situación se empezó a poner compleja, ¿no? Casi todas y todos teníamos la intención sí de querer estar en el proyecto de estar en el colectivo y de seguir creando y haciendo lo que estábamos haciendo pero también teníamos la necesidad de que ese tiempo se convirtiera en dinero que pudiera arredituarse de manera económica entonces pues yo sabía que el proyecto era muy lento para que pudiera jalar dinero así como queríamos que nos pagara a la plataforma las plataformas donde tenemos el contenido pues nos piden ciertas condiciones y ciertos parámetros para poder empezar a monetizar entonces pues vimos que esa situación iba a ir un poquito lento y en realidad iría menos lento si tuviera más personas aquí en Faro Austral pero de momento estamos solitarios ¿verdad? entonces pues esa situación fue la que marcó un punto y aparte para el proyecto de Faro Austral porque fue agüitarme en lo personal yo sí me sentí muy mal porque dije no ¿cómo es posible que se esté yendo todo esto a un lugar en el que posiblemente nunca se vuelva a retomar ¿no? entonces pues fue decirle gracias a muchas personas y también fue decirle a otras personas saben que con ustedes iniciamos y con ustedes son las personas que han estado más tiempo ¿no? entonces ¿qué hacemos? continuamos el proyecto les dejo el proyecto o me quedo el proyecto la intención es que el proyecto no muera que Faro Austral siga y creo que esa convicción que mostré que esa firmeza esa intención de desarrollar el proyecto o de continuarlo pues creo que demostró o mostró que quien tenía el interés por continuar con eso fui yo entonces en ese sentido lo entendimos todos y todas quienes estábamos ahí en ese momento y fue como que bueno ok estamos entendiendo que todos estamos priorizando buscar un trabajo y aprovechar nuestro tiempo para poder pues sustentarnos económicamente ¿no? y lo que le sigue ¿no? entonces en ese sentido pues fue entenderlo ¿no? y saber que posiblemente en este momento el camino sería diferente y en este momento la situación sería otra pero es lo que nos tocó ¿no? o sea con ellos con el colectivo en general con las personas que estábamos trabajando empezamos los primeros cuatro episodios si ustedes ven los cuatro episodios de Espacio Cultural son en vivo y son charlas así laterales ¿no? entonces yo me aventé dos los dos primeros episodios con Fátima Vázquez solamente y yo a Meraz que pues también les mando un grandísimo saludo y los episodios tres y cuatro fue Mez Limolina y Carlos Balbuena que los entrevistó Jorge Ocaña entonces pues en ese sentido a mí me hubiera encantado que pudiéramos estar acompañados más tiempo que pudiéramos desarrollar más proyectos y más episodios aquí este de manera colaborativa pero bueno el momento del colectivo llegó aquí les compartimos algunas imágenes acerca de lo que estuvimos haciendo para que no fuera tan monótona la plática y bueno vamos a continuar con esto entonces para terminar y darle cierre al episodio que me parece que es muy digno y abre más preguntas a lo que es para Australia en realidad algunas de las situaciones pues más memorables más impactantes por ejemplo más significativas para mí en todos los episodios que hemos grabado me acuerdo no de todos en realidad no me acuerdo de todos los nombres ahorita pero si veo a las personas por ejemplo y las saludo por supuesto que sí me acuerdo de ellos y de ellas y también de su trabajo pero por ejemplo no tengo memorizados los 99 episodios aquí es decir este conforme han ido desarrollándose y creándose pues los episodios me han gustado me han disgustado me han dejado de gustar me han dado la gana o la necesidad más bien o la chispa esa duda o me han o me han dado la posibilidad por ejemplo de darme más intriga ¿no? querer saber más de su trabajo de cómo lo hace de cómo lo realiza y también de descubrir más anécdotas ¿no? porque hay personas que artistas que han llegado y que sé que lo que han contado es muy bueno pero sé que también esconden o bueno más bien yo no descubrí esa otra joyita más que tenían por ahí entonces pues algunos de los episodios que más me han gustado o que más recuerdo más recuerdo este es el de Anxel por ejemplo que es un artista de San Juan Chamula este y que está haciendo cosas bien grandísimas o sea no grandísimas en tamaño sí también pero grandísimas y grandiosas en el sentido de que está repuntando ¿no? o sea su personalidad su imagen artística está yendo por un camino bien genial bien impresionante y que tiene toda la capacidad y la calidad ¿no? o sea también eso es parte del podcast ¿no? de mostrar que somos jóvenes sí pero también hay mucho que dar y que también quizá no somos algunos no tan jóvenes pero también tenemos mucho que dar y ya hemos dado bastante que podemos compartir ¿no? entonces pues también Guadalupe Cardoso que fue una de mis profesoras en la universidad la entrevistó tuve la oportunidad de entrevistarla fue el episodio número 6 o 7 creo pero fue de los primeros 10 entonces pues ella por ejemplo fue una charla que nunca me había puesto a platicar con ella en ese sentido o a tratarnos tan seriamente o con esa posibilidad de compartirnos y de hablarnos sin necesidad de soltar algún chiste o que nos llegaran a interrumpir algunos compañeros por ejemplo o sea nos tomamos muy en serio y ese es uno de los episodios que más me acuerdo y me encantan por ejemplo poesía de servilleta no solamente una integrante sino todas y las personas que han integrado esta colectiva me ha encantado platicar con todas ellas me gusta ver como la historia de poesía de servilleta en espacio cultural está fragmentada de una manera muy bonita porque todas comparten cosas muy particulares y peculiares de como se unieron y pues cada quien cuenta su experiencia y es bien bonito tenerlas de manera individual y quizá en algún momento juntar a la colectiva y ahora si platicar pues entre todas las personas que estamos ahí también Nicole Picasso me encanta su trabajo lo que hace ella como productora y como música también me encanta y bueno otros momentos muy importantes muy memorables para mí o que más me han gustado por ejemplo son todos los episodios que hemos realizado en vivo el episodio número 101 va a ser un episodio que fue grabado de manera presencial por ejemplo los episodios que hicimos en Espacio X que es una grandísima colaboración un saludo a Soriedel y al proyecto de Espacio X que esperemos que pueda reiniciar prontamente sus actividades y bueno parte de esas situaciones son las que me han encantado en general todos los episodios me gustan si no me gustaran no los publicaran si no me gustaran no los estaría grabando entonces en ese sentido pues todos esos episodios a mí me han encantado y la audiencia a lo largo de los episodios pues ha ido cambiando al principio no solamente eran artistas que nos escuchaban sino hay personas más jóvenes hay personas más grandes y la media siempre va entre los 24 y los 27 años entonces yo supongo que somos adultos jóvenes que tenemos la intención de saber de conocer acerca del arte en Chiapas y del arte en general porque al final de cuentas no son tan locales las preguntas que hacemos son más generales globales y alguna que otra si es una pregunta en la que profundizamos en algo porque precisamente se nos da esa oportunidad de poder llegar de cruzar esta barrera porque hablar entre cámara y cámara para los artistas y para mí también es una situación difícil ¿no? ¿cómo le puedes hacer sentir a esa persona que te está viendo a través de una pantalla que la estás escuchando ¿sale? o que estás presente entonces parte de eso ha sido un reto ¿por qué no grabamos los episodios en vivo? ¿por qué los hacemos en línea? y la verdad la razón por la que los episodios la mayoría de estos han sido grabados a través de videollamadas pues es precisamente porque yo me encuentro en Tapachula y la frecuencia con la que tenía la intención o se tenía la intención de publicar estos episodios era semanal y para mí viajar de Tapachula quizá a San Cristóbal quizá a Comitán quizá a Tuxtra Gutiérrez a Tonalá a las otras ciudades a los otros lugares donde se encuentran los artistas pues iba a ser complicado ¿no? al final de cuentas estarte trasladando de ciertos puntos en puntos para hacer un programa semanal creo que debes de imaginarte que corresponde una grandísima responsabilidad financiera y también una responsabilidad una grandísima responsabilidad de tiempo ¿no? entonces pues son dos cosas que no tenemos como que en demasía entonces pues cuando tenemos la oportunidad de estar en Tuxtra Gutiérrez en las ciudades y grabar de manera presencial se han hecho cuando no hemos tenido la oportunidad no se han hecho pues yo en este episodio número 100 me siento muy congratulado muy feliz de que una semilla que se plantó este en la universidad pues siga dando flores ¿no? y siga dando los frutos que tiene que dar no tenemos ningún patrocinador y esperamos tenerlos posiblemente en algún futuro y en algún momento pues estamos totalmente con la posibilidad de colaborar de realizar patrocinios convenios con diferentes situaciones totalmente pero a lo que voy siempre es el tiempo en este momento cuando yo tenga la posibilidad lo voy a hacer y va a suceder en el episodio en los episodios en el programa ustedes lo van a poder ver ¿sale? van a poder ser partícipes también quieran o no de estos convenios de estos patrocinios de estos beneficios que podamos obtener para ustedes entonces bueno principalmente para poder obtener eso necesitamos que lo que lo compartan todos los episodios que compartan que se suscriban que nos apoyen en todas las diferentes plataformas nos encuentran como Espacio Cultural el podcast y en Facebook e Instagram nos encuentran como Faro Austral MX ¡Peace!